Música Vamos a presentar el proyecto Lomocicla que pienso que va a ser lo más naif que vais a ver en estas jornadas pero a la vez también creo que es algo bastante cañero creo que todo el mundo me conoce pero quien no bueno yo soy Carla y soy un poco la madre del proyecto que tiene muchos padres porque en realidad este proyecto empezó hace dos años porque estoy rodeada de friquitectos por todas partes que a nivel conceptual y práctico pues me han hablado mucho sobre software libre, cultura libre, también hardware libre y bueno aprovechando unas políticas muy interesantes que había en Extremadura hasta hace bien poco había unas becas que te daban para desarrollar ideas entonces estaba muy bien porque te daban un sueldo durante cuatro meses para desarrollar una idea que tuvieras y bueno yo presenté el proyecto Lomocicla que es un proyecto de arte, educación, pedagogía, cultura libre, tiene muchas patas y con esos cuatro meses nos juntamos un equipo de friquitectos y yo para desarrollar la idea entonces estaba Miguel que ahora está en Berlín, estaba Jaime que está en Extremadura estaba también Dani que está en Madrid y yo les di la misión a cada uno de que diseñaran un robot o cómo se podría construir un robot, más bien una metodología más que el robot en sí para contar una parte de tanto del software, de los valores de la cultura libre incluso de la ética hacker entonces por ejemplo Jaime empezó a trabajar en colaboración con el Fab Lab diseñando a un robot que se llama Tiki Wiki y que es un robot que se produce con fabricación digital y que trata de hablar a través de su historia de vida a los niños de cómo se comparten herramientas de trabajo en red después Dani que estaba en Madrid empezó a trabajar sobre el diseño de Genuino que la idea es que crease una pequeña metáfora sobre bueno que es eso del código abierto, que se puede ver, que es transparente que se ven los mecanismos por dentro y de ahí nació ese pequeño robot que se fabrica con material de reciclaje casero después desde Sevilla a Berlín nació Superlicencia que es un robot que tiene un lado oscuro pero había que incluirlo aún así en el proyecto que plantea un poco el uso de licencias libres también y por último está nuestra super heroína del proyecto que se llama Hackerina que es una hacker que trabaja duro en conexión con el resto de sus secuaces para liberar el conocimiento y distribuirlo por el mundo entonces Hackerina se fabrica y se construye en talleres que realizamos con niños y niñas reciclando tecnología mucha que está obsoleta que pensé que iba a ser algo complicado pero es muy fácil encontrar ordenadores pequeños electrodomésticos que la gente no sabe qué hacer con ellos incluso tiendas de informática, etc. y ese es un poco de donde partimos a la idea, cuando empezó el proyecto que lo podéis ver en la página robocicla.net nos planteamos también la idea de que para ser digamos coherentes con el mensaje que tratábamos de lanzar era importante crear buenos manuales de cómo poderse fabricar los robots ya sea en el cole, en casa, un papá o una mamá con sus niños y niñas y entonces desarrollamos unas fichas de autoconstrucción que se pueden descargar y todo eso en la web y también unas regatinas, unas caretas que supongo que aquí no se verá muy bien pero bueno, que están por ahí entonces bueno, después de esos cuatro meses de esa beca yo me propuse que esto tenía que ser un proyecto también viable económicamente que ya que estábamos trabajando tanto en esto pues queríamos poder vivir de esto y desde Extremadura que es como la madre patria del proyecto conseguimos a través de un consorcio que es una especie de figura entre una fundación y una diputación es una cosa un poco extraña conseguimos hacer un convenio para pasarnos un verano entero trabajando en pueblos de menos de 3.000 habitantes que eso fue muy chulo porque de repente era como Guaya vamos a hablar de cultura libre en el rural y ha sido una experiencia muy enriquecedora porque aparte nosotros íbamos y dábamos una sesión de taller sobre todo construíamos a Jaquerina porque los otros robots tienen un proceso de fabricación diferente y por ejemplo el que se hace con fabricación digital pues no es tan fácil ir a un pueblo de 3.000 habitantes y que haya una máquina para hacerlo y bueno llegábamos allí y el compromiso que teníamos con este consorcio era de formar a un técnico local para que pudiera replicar el taller entonces bueno fue muy chulo porque bueno por eso porque sabíamos que nosotros íbamos a dar un taller y que luego ellos estaban comprometidos a hacer otros dos más entonces la dimensión de la gira pues fue mucho más grande a nivel práctico no siempre fue fácil porque lo de un técnico local suena muy bien pero en muchos casos el técnico local es la mujer que limpia la biblioteca entonces bueno en algunos casos no era fácil enfrentarse al reto pero bueno lo hicimos y recorrimos la geografía extremeña que era un verano pasando mucho calor y después de esa experiencia que también aparte de el mundo rural nos ha llevado a otro sitio a contarlo en Tenerife a hacer talleres en Barcelona que es donde hacen los vídeos buenos y todas esas cosas nos planteábamos que estaba muy bien lo que teníamos hasta ahora pero que faltaba una herramienta sobre todo como hemos trabajado mucho en colegios en centros culturales nos demandaban y nos decían ah que guay esto que hacéis pero y esto como se lo explico yo en clase a mis niños porque no lo entiendo ni yo y partiendo de ahí pues decidimos bueno vamos a buscar la manera de empezar una especie de colección que llamamos Cuentos para Hijos de Fikis entonces bueno en ese momento estaban haciendo goteos que supongo que lo conocéis la plataforma de microfinanciación y crowdfunding y todo esto y como pues somos amigos de Oliver y de Susana nos propusieron ser conejillos de India de la plataforma y lanzar ahí un proyecto para conseguir la financiación para empezar con estas historias para Hijos de Fikis fue muy interesante el proceso porque nos sirvió para aclarar qué es lo que estábamos proyectando y qué es lo que queríamos hacer y después de una campaña muy dura no conseguimos la financiación así que bueno tocó game over pero bueno no pasó nada porque ya estábamos en marcha y solo había que buscar otro mecanismo para poder avanzar entonces volviendo a las super becas de Extremadura una compañera que se sumó al equipo solicitó una beca para empezar este proyecto y la conseguimos otro año más así que nos pusimos en marcha y entonces surgió la necesidad de incorporar al equipo a otras muchas personas que aportaban desde más conocimientos conceptuales por ejemplo hasta capacidad de escritura de narrativa porque yo personalmente no bueno se hacen muchas cosas bien pero no se hacen las todas entonces también Isabel que anda por ahí también se sumó al equipo y que es una super narradora escritora y de todo y empezamos a trabajar juntos en cómo podíamos hacer esto entonces empezó a fraguarse lo que se llamó el mito de Jaquerina que es un cuento que todavía está en construcción tiene una sinopsis que es muy potente y tiene muchos posibles finales entonces tenemos el primer material hicimos una sesión de trabajo colaborativo en el CAS aquí en Sevilla invitamos a mucha gente a que aportase sus propios finales porque bueno existen al final todo esto son pequeñas metáforas que tratan de hablar de cómo qué significa el conocimiento compartido la cultura libre y es muy difícil en un cuento con una narrativa adaptada a niños digamos de unos 8 de 8 a 12 años conseguir hablar de todo era difícil entonces nos planteamos hacerlo por capítulos y que también los robots fueron apareciendo a medida que las aventuras lo requerían entonces por ahora está la primera parte y decidimos también que esto había que probarlo lo que teníamos el material que había a esta hora entonces en un colegio de Mérida empezamos a trabajar con los profesores desde allí y lo que hicimos es que les íbamos mandando los avances que había en el texto e iban trabajando en clase con los alumnos y las alumnas sobre el escenario de la historia que haciendo digamos apología absoluta de la remezcla es colaboradora que seguramente os suene por la charla del copilón que son amigos bueno que estamos en el país vasco desarrollando muchos proyectos en torno al conocimiento de la cultura libre y nos parecía que ese era el nombre perfecto para un escenario de esta historia entonces en Mérida hicimos una representación a modo de digamos cuentacuentos aunque no creo que sea la palabra más cortada y descubrimos que era un material necesario y útil y que se nos agradecía el hecho de que se pusiese sobre la mesa también hay que decir que bueno que no está cerrado y que tenemos que seguir trabajando y que parte del hecho de que esté parado bueno que es difícil crear equipos que cada uno del equipo ahora mismo pues tiene otras cosas en su vida es difícil coordinarse y es difícil buscar la financiación para ellos porque bueno a veces te cansa mucho ¿no? de trabajar y no poder vivir de lo que trabajas pero bueno más allá de eso que es algo que tenemos que mejorar y que creemos que se pueden desarrollar aplicaciones para móviles en torno a esto que podemos hacer libros en papel que podemos desarrollar los finales múltiples que no sé si os acordáis de los libros de cuando éramos pequeños ¿no? de si quieres que maten no sé cuánto ve a la página 32 bueno pues la idea es que el cuento funcione así y que refleje múltiples finales que hagan relación a múltiples visiones también no queríamos ser tampoco somos bastante largacocos en los talleres pero también dar la opción a que se vean diferentes visiones entonces en este cuento que es una bueno el cuento de una super heroína que en realidad no existe porque somos todos y se hace un guiño muy grande también anónimos en ese sentido está ahí la con narradora si queréis os puede contar luego la energía currada bueno y bueno eso es algo que seguiremos trabajando y que está abierto y que está abierto a que a quien se le dé bien también dibujar escribir o buscar dinero para que lo hagamos o lo que sea se apunte o que trabaje en contextos educativos en los que podría venir bien probar el material que hay hasta ahora pero por otro lado Robocicla pues sigue creciendo ahora nos vamos a Murcia que yo estoy muy contenta y seguimos investigando sobre todo porque queremos incorporar a todas las sesiones que hacemos de talleres más temas de energía solar de placas trabajamos también con energía hortelana con patatas y limones y cositas así y es que no quiero que se me olvide nada vale sí y bueno hay unas plastilinas también muy guardindongas que hacen que se entiendan las leches y cosas así y trabajando también en la línea que es algo que nosotros no habíamos buscado pero que ha aparecido de la de formadores digamos por llamarlo de alguna manera últimamente nos llaman para que vayamos al sitio a contar lo que hacemos para que personas que se dedican a no sé a la animación sociocultural o a programar actividades infantiles en centros culturales o cosas así puedan replicar la experiencia entonces es algo que está siendo muy interesante sobre todo porque el proceso se está abriendo y ya no lo controlamos básicamente y ¿qué más? y bueno ya está tenía unos vídeos muy chulos para poneros pero no se ven así que los podéis ver en www.robotica.lema y no sé preguntadme lo que queráis es que aquí todos son un fan entonces no me van a preguntar nada bueno a veces se le mueven unos ventiladores pero no ha llegado a volar todavía puede que cuando aprendamos más de arduino que lo consigamos hay ahora una plataforma de de robótica para niños hay ahora una plataforma nueva de robótica para niños que igual sería chulo incorporar esto basada en arduino no me acuerdo el nombre pero es de los vasos y puede estar muy chulo también y es muy chulo porque es como el mismo concepto de arduino pero no tiene robera y tiene un montón de puertas ¿no? y se incluye con el de sensores actuadores tal y cual o distintas sensiones y viene en el centro de la programación y sería no sé si por ahí puede encontrar ya una de la de la de 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 la de cuenta un poco la aventura de los mega eventos que los niños atacan en el volón bueno una cosa que tiene la oficina es que tenemos un formato cómoda también porque nos llevamos para participar en eventos que tienen que ver con nuevas tecnologías etcétera donde al final te meten en medio de una nave industrial en el mogollón de todo allí 24 horas que por allí pase tú el que quiera cacharrear entonces bueno es complicado porque acaban todos los conferenciantes llenos de teclas que vuelan de bueno somos muy escandalosos en todas nuestras actuaciones pero hemos aprendido también a gestionar ese caos y entendemos que es importante porque si no la gente no se atreve a romper a abrir a te preguntan pero esto me lo puedo cargar y tú claro si de eso se trata y es muy divertido ver como se liberan los niños las niñas y acaba viniendo el papá o la mamá y le quita el robot al niño y lo quiere hacer y está bien y también hemos comprobado que también hay personas que se descargan las fichas y hacen su robot y hace poco me encontré una jaquelina en intramuro y me hizo mucha ilusión y dije ostras está aquí y bueno eso el modo tómbula lo llevamos muy bien 24 horas a micro en eventos y todas esas cosas y bueno me han dicho por ahí que hay una José Buzón me ha dicho que hay una web que se llama Botel Robot o algo así que hacen también robots con botellas de detergente y pequeñas tecnologías así que también lo voy a lo voy a mirar y sobre lo que decías de lo que me has dicho me lo apunto también yo en eso siempre me ha entrado un poco el debate de porque hay veces que vamos a talleres y llevamos el mojero pequeño arduino o algo así y nos encanta hacerlo pero también queremos conseguir trabajando la línea de los robots que se pueden fabricar con material que haya en cualquier casa como que aunque sean digamos más metafóricos y menos reales a nivel de cómo se construyen pero que sea más accesible porque si no por eso no nos pasa que Tiki Wiki está medio vuelto porque no no hay fablas por ahí todo ello pero ya llegará me voy todo ello conmigo todo ello Gracias por ver el video.